haciendo el plan de hecho, juntamente con la CESC y los guión se están haciendo las gestiones necesarias para tener el cliente. De igual manera también estamos con el cliente. Y ya pues, tenemos sus instrucciones específicas para el cliente de los medios de comunicación con nuestros clientes. Y el área de que haya, miren, de, a partir de mascarillas, como de boca, es decir que nosotros específicamente estamos trabajando con mascarillas. Ya les he hecho aliados. ¿Está bien? A ver. Gracias por ver el video ¿Esta es mía?